Y este fin de semana tendremos la interacción de dos fenómenos atmosféricos en República Dominicana. Es una vaguada que permanece sobre el territorio nacional y una onda tropical que está transitando justo al sur del país en el Mar Caribe. Y se ha tornado en las últimas horas muy activa. Esta onda tropical estará desarrollando precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte de República Dominicana. Y también tiene posibilidad de convertirse en una depresión tropical durante los próximos días. Pero cuando esté acercándose al oeste del Mar Caribe. También se formó la tormenta Gamma. Está a punto de hacer contacto con la península de Yucatán en México. No es amenaza para República Dominicana. Mientras tanto también se vigilan otros dos disturbios atmosféricos.